¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Universo de Lisa. Hoy en el Universo de Lisa vamos a aprender a hacer estos lindos adornos que simulan unos copos de nieve de papel. Son ideales para decorar estas fiestas navideñas. Son muy fáciles y muy económicos de hacer. Son tan fáciles que podrás llenar tu casa de estos copos de nieve de colores, del tamaño que quieras, porque solamente necesitaremos para hacerlos. Papel, tijeras, pegamento y un cordoncito para colgarlos. ¡Empezamos! Para hacer el copo del tamaño que estás viendo vamos a necesitar 6 cuadrados de papel grueso o cartulina muy fina. En mi caso yo he utilizado de 10 por 10. Vosotros podéis cambiar el tamaño, eso va en función del gusto. También vamos a necesitar pegamento, tijeras y un trocito de cordón. Lo primero que vamos a hacer será doblar el papel en diagonal. Contamos bien las puntas y doblamos. Y luego dejaremos la parte cerrada arriba, esa parte cerrada la dejaremos arriba y vamos a hacer 6 cortes de 1,5 cm de ancho aproximadamente. Lo vamos a hacer a ojo para que sea más rápido. No hace falta medirlo, pero si queréis podéis medir el primer centímetro y medio y ya más o menos a ojo sabéis más o menos cuánto tenéis que cortar. Pues hacéis así como estoy haciendo yo. Y cuando lleguemos como a medio centímetro del pliegue nos detenemos y pasamos a cortar la siguiente tira. Y así vamos a hacer 6 cortes. 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de haber hecho los 6 cortes vamos a tener esta figura que veis. A ver que lo abra. Exacto, esta figura, ¿veis? Muy bien. Una vez que tenemos el papel cortado lo primero que vamos a hacer va a ser bien colocarlo bien. Y lo vamos a colocar así como veis. Con el corte más pequeño mirando hacia afuera. Porque es importante esto a la hora de pegarlo. Hay que pegarlo en esta dirección. Entonces empezamos a pegar el corte más pequeño que es el más difícil. Pero yo tengo un truquillo y es valerme de un lápiz o un palito. Y voy a enrollar el papel ahí. Y esto me va a permitir empujar el papel para que se pegue sin estropearlo. Así que yo os recomiendo que para este corte hagáis eso. Muy bien. Y para el siguiente corte le vamos a dar la vuelta y lo vamos a pegar así como veis. En la misma dirección. Pero del otro lado. Ponemos los piquitos bien. A ver si os lo puedo enseñar un poquito más cerca. ¿Veis así? Ahí. Los casáis bien. Para que queden bonitos. Y volvemos a dar la vuelta para pegar el siguiente corte. Y esta misma operación la vamos a repetir hasta pegar todos los cortes. Y recordad que los vamos a pegar siempre con el pico hacia afuera. Así como veis que lo estoy haciendo yo en la dirección que tiene el pico. Hacia afuera. Y vamos a pegar el último corte. Y esto es lo que vamos a obtener. Uno de los seis picos del copo de nieve. Aquí ya tengo preparados los otros cinco. Y ahora vamos a ensamblarlo todo. Tomamos el pegamento. Yo en este caso. Cuando trabajamos con este tipo de manualidades de papel. Yo recomiendo la barra de pegamento. Se seca rápido y es efectivo. Pero eso sí. Tiene que ser una buena marca. Porque hay algunas marcas que son demasiado baratas. Y no pegan nada. Pero nada de nada. Así que es mejor comprar una buena marca. Y que el trabajo que hagamos quede bien pegado. Bueno pues dicho esto vamos a seguir. Entonces vamos a pegar cada punta del copo. Podemos pegarlas todas en la misma dirección. Como veis aquí yo estoy diciendo que las vamos a pegar todas con la parte donde está pegado el papel en la misma dirección. Pero no pasa nada si las pegamos enfrentadas. Quiero decir las partes que están pegadas mirándose entre sí. Al final queda un efecto diferente pero de las dos formas queda bonito. En este caso yo lo estoy haciendo con todas las puntas mirando en la misma dirección. Colocamos pegamento. Somos generosos a la hora de colocar pegamento. Y pegamos la otra punta del copo. Y ajustamos las esquinas. Apretamos para que el pegamento coja bien. Y repetimos la operación con todas las puntas del copo. Y ahora ya solamente nos queda pegar la última punta. En este caso vamos a medirlo bien porque la última punta siempre la tendremos que meter un poquito más adentro. Ponemos el pegamento. Y la ponemos un poquito más adentro que las demás. La ajustamos bien que esté bien adentro. A ver que voy a pegarla mejor aún. Ahí está. Muy bien. Y ya tenemos nuestro copo de nieve terminado. No me digáis que no es chulo. Fácil y decorativo. Es una decoración súper bonita. Y esto es todo. Si este vídeo os ha gustado por favor dadme un me gusta. Compartir el vídeo con vuestras amistades. Dejadme vuestros comentarios. Y si no estáis suscritos a mi canal suscribiros que ya sabéis que es gratis. Y que cada semana tenemos un nuevo tutorial. Precioso por cierto. Os dejo la pantalla final con la lista de reproducción de manualidades para navidad. Y decoraciones de papel. No dejéis de echarles un ojo. Que son tutoriales preciosos. Besos. Nos vemos. Adiós. Adiós.